Muy interesante se presenta la reunión de este sábado 14 en el hipódromo de San Isidro donde habrá dos clásicos. El primero es el clásico Pipermin para todo caballo de 4 años y más edad sobre 1400 metros. Y luego el clásico Omega sobre 1600 metros para yeguas de 3 años y más edad. Ahora vamos con más información. La primera carrera se larga a las 13.45 y la última a las 21.30. Son 19 competencias. En noveno turno se disputará el clásico Pipermin de Grupo 2 y en la decimosegunda carrera el clásico Omega de Grupo 3. Y ahora vamos con los adelantos. El miércoles 18 habrá carreras en San Isidro y también el viernes 20.